Tras separarse de Cristian Estrada, aseguran que Alicia Machado podría estar embarazada a sus 46 años de edad. Alicia Machado ganó un sinfín de polémicas gracias a su relación con Cristian Estrada, pues a pesar de que hace un par de semanas confirmaron su ruptura, ahora surge un fuerte rumor de que la exreina de belleza podría estar embarazada a sus 46 años de edad. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la ex Miss Universo publicó una fotografía luciendo empoderada y vestida de blanco. La publicación la acompañó del siguiente mensaje. Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco, escribió la famosa, confirmando que su romance con Cristian Estrada, el cual llevaba cinco meses, había llegado a su fin, aunque no reveló los detalles de los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión. Por su parte, Cristian Estrada prefirió guardar silencio y no habló al respecto sobre su ruptura, aunque en su momento se dijo que se pudo haber derivado luego de su participación en el Hotel VIP, reality de Televisa donde Cristian se besó de manera apasionada con Tefi Valenzuela, aunque hasta el momento esta situación no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados. Pero fue ahora el programa de espectáculos chisme no like de Javier Ceriani y Elisa Berenstein, quienes presentaron como una exclusiva durante su última emisión, la noticia de que Alicia Machado estaría esperando un hijo de Cristian Estrada. Esto debido a unos exámenes que llegaron a sus manos por parte de una clínica, razón por la que decidieron sacar a la luz la información. De igual forma, explicaron que hasta el momento no cuentan con detalles de si fue ese el motivo de su ruptura, así como si Alicia estaría dispuesta a tener al bebé o por el riesgo de un embarazo a esa edad, prefirió interrumpirlo, así que no hay forma de comprobar su dicho, ya que hasta ahora la modelo no se ha pronunciado al respecto. ¡Gracias!